Hola, ¿ahora ya? Sí. Adelante. Nada, buenos días a todos. Algunos, muchos yo creo que ya me conocéis y ya conocéis ámbito cultural, pero por si acaso, nada, solo contaros que, bueno, ámbito cultural es el área del Corte Inglés que se ocupa de acercar la cultura a los ciudadanos. Normalmente lo hacemos en eventos físicos, en salas, hay 20 salas por toda España, pero bueno, pues las circunstancias nos están haciendo que ahora lo hagamos por la red. Así que durante el día de hoy esperamos que a lo largo de estas semanas que tenemos que estar todos encerrados os podamos ir ofreciendo contenidos que os puedan interesar. Hoy estamos felices de celebrar el Día de la Poesía. Como sabéis, muchos llevamos ya como desde 2018 haciendo actividades en la sala, todas capitaneadas por Gonzalo, que es gestor cultural, poeta y director de la piscifactoría. Y bueno, teníamos preparadas muchas cosas en las diferentes ciudades, pero bueno, lo hemos reunido todo y vamos a tener un día breve, dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, pero esperemos que intenso y que lo disfrutéis, aunque sea a través de las pantallas. Os pedimos perdón si en algún momento se van conexiones, se retrasa. Yo, por ejemplo, tengo todo el rato la conexión muy inestable, pero bueno, vamos a intentar entre todos que esto salga lo mejor posible. Muchas gracias de nuevo y ya os dejo con Gonzalo. Yo desaparezco de la pantalla. Gracias, Pita Sopena. Gracias, Ámbito Cultural, por permitirnos llevar a cabo este ciclo desde hace ya 30 eventos. Efectivamente, nuestra idea era llevar a cabo muchísimas actividades, las vamos a reducir. Estamos, por supuesto, absolutamente a favor de este tipo de iniciativas que están surgiendo en el mundo online, pero nos parece importante también que no sean constantes y masivas, sino que nos permitan también reflexionar y de alguna forma darle el tiempo y el espacio que merece al hecho poético. Voy a intentar responderos a las preguntas que están surgiendo en el chat, pero para no volverme loco del todo, voy a intentar centrarme de momento en la exposición que quiero compartiros y posteriormente atiendo, ya os digo, las preguntas y las manos levantadas y todo lo demás. Vamos allá, vamos a introducirnos en el mágico universo de Juan Ramón Jiménez. Todos lo conocéis, evidentemente, es premio Nobel y es una personalidad compleja, magnética, interesante. Es curioso que no haya todavía una película sobre Juan Ramón Jiménez porque, tal como la hay de Lope de Vega, por ejemplo, el personaje de Juan Ramón, como veréis, es sin ninguna duda fascinante. Os comentaba antes que, curiosamente, la última etapa de Juan Ramón Jiménez, que como la última etapa de Lorca, en mi opinión, es sin ninguna duda de las más interesantes, pues ha sido bastante cuestionada. Incluso Juan Ramón tuvo que soportar muchos ataques personales y durante muchos años no se consideró que fuera un gran poeta. Por mucho que nos pueda sorprender, a día de hoy pasó también con Calderón de la Barca y con muchos autores que han sido ninguneados en diferentes épocas de la historia. Es curioso que en el caso de un premio Nobel, en el caso de un poeta de la talla de Juan Ramón, hubiera voces en contra, pero vais a ver cómo sí que las había. Lo que os recomiendo a todos, por supuesto, es que os hagáis con este libro, lírica de una Atlántida, que como decía al principio, no es exactamente un libro. Se trata de la recopilación de los últimos cuatro libros de Juan Ramón Jiménez, que son exactamente los cuatro que escribe en la época del exilio. Juan Ramón Jiménez se va en 1936, recién comenzada la contienda, él sale por patas de España y lo hace además ayudado por Manuel Azaña, ni más ni menos, porque él había apoyado definitiva y decididamente a la República en aquellos años de confusión, donde sabéis que no todos los intelectuales, no todos los hombres de letras lo tuvieron claro al principio, porque no se sabía muy bien qué estaba pasando. Entonces, Juan Ramón realmente era una persona que, si bien en su poesía no permea la política, pues él tenía muy clara una posición ética que le llevó a tener que irse de España. Os recomiendo que reflexionéis en torno al título de este paraguas, bajo el que Juan Ramón decide denominar toda su producción última, La lírica de una Atlántida. Es un título precioso, un título muy eufónico. La Atlántida es un continente perdido y de esa perdición nos habla él cuando se está teniendo que ir de España. Esto, por lo tanto, en la lírica de una Atlántida nos está hablando de un paraíso perdido, tener que dejar España y a la vez llegar a América desde el exilio, con una vida que él considera que se está empezando a hundir. Por supuesto, Juan Ramón Jiménez utiliza magistralmente el campo simbólico de la realidad y, por lo tanto, desde el propio título ya nos quiere decir que él se está teniendo que ir de un paraíso, probablemente a otro que le espera, pero que no lo tiene todavía muy claro. Como os decía, son cuatro los libros que recoge la lírica de una Atlántida. En el otro costado, una colina meridiana, Dios deseado y deseante y de ríos que se van. Esta producción poética va de 1936 a 1954. Él morirá cuatro años después. Esos cuatro años no son muy fructíferos. Nos puede parecer también que esta etapa no es fructífera por ser solo cuatro libros, pero son cuatro libros fundamentales, cuatro libros que además, como sabéis, Juan Ramón Jiménez practicaba una escritura constante y una revisión permanente del trabajo que había llevado a cabo. Es decir, nunca va a dejar de proponer cambios. El poema Espacio, por ejemplo, que lo podéis leer por separado, formó parte también en principio de un libro. De hecho, Lírica de una Atlántida no existe como libro. Juan Ramón Jiménez toma notas sobre cómo quiere que estos libros sean resueltos y publicados, tal como anota también en sus diarios y en sus cuadernos cómo le gustaría que fuera su obra completa, pero nunca la llega a ver en vida. De hecho, fijaos que hasta 1996, hasta los últimos años del siglo XX, no se publican en España estos libros. Esto es una barbaridad y una salvajada absoluta que dice muy poco de nuestro país, porque verdaderamente todos estos libros se publican con él en el exilio, en Argentina, en México, en otros países, pero no se llegan a publicar a España hasta 40 años después. Es decir, probablemente la obra cumbre del castellano de la época de los 50 no llega a España hasta 40 años después. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, os voy a contar algo sobre la bibliografía y la vida de Juan Ramón Jiménez. Él nace en 1881, es decir, al final del siglo XIX. Él nace en una época donde impera el modernismo, impera el parnazianismo, el simbolismo. En España, como os digo, hablamos del modernismo. Hablamos de una poesía todavía muy alambicada, todavía muy barroquizante, muy estilizada. Bueno, es una poesía que a día de hoy no suena muy antigua, pero, bueno, que Juan Ramón ingresa directamente en ella porque se va a Madrid desde Moguer con 19 años, solo con 19 añitos. Él llega a la capital dispuesto a convertirse en el poeta que va a ser. Y es muy importante que recordemos que tiene tres etapas fundamentales. Las tres etapas de Juan Ramón Jiménez es muy divertido porque es él mismo quien le da nombre a esas etapas, es decir, no permite que sea la crítica la que se ocupe de su obra, sino que él mismo la desarrolla perfectamente. Y él nos habla de la etapa sensitiva, que es esta de la que os estoy hablando, la etapa en la que él publica dos libros con títulos muy claros. Uno se llamó Ninfeas y otro se llamó Almas de Violeta. Como veis, son títulos poco modernos y muy modernistas, es decir, bastante arcaizantes, bastante viejunos para nosotros ya, pero en aquella época lo que se llevaba era efectivamente cantar a las flores, cantar a las almas de las violetas. Esa etapa sensitiva se sustituye por una etapa intelectual en la que él va poco a poco introduciéndose en su búsqueda del absoluto. Esa es la palabra que más vais a leer en Juan Ramón Jiménez, junto al mar, es su ansia de absoluto, de fusionarse completamente a la manera de San Juan en la vía mística, pero no con Dios, sino más bien con lo absoluto, con A mayúscula, lo infinito, el lenguaje, la poesía, la pureza. Para Juan Ramón todas esas palabras son sinónimos. La última etapa es en la que nos vamos a centrar hoy, es la etapa suficiente o verdadera. Fijaos de qué manera más bonita la llama él, la etapa suficiente o verdadera. Os voy a compartir en la pantalla, vais a dejar de verme a mí y vais a ver un poema de Juan Ramón Jiménez, que es siempre mucho más interesante. Vamos a ver dónde la tengo. Creo que aquí, creo que aquí. ¿Confío en mí? No, no del todo. Un segundito. Vamos a ver. Es mi primera pantalla compartida en este programa y no sé dónde demonios lo tengo. Sí, yo te lo digo. Creo que aquí. Vamos a ver. Partir pantalla. Compartir. Aquí estamos. Correcto. Ah, sí me vais a seguir viendo a mí. ¿Se está viendo la pantalla, Pita? Sí. Sí, sí. ¿Vino primero Pura? No, yo estoy viendo tu Google, tu escritorio, tu Google. Mi Google. Tu pantalla de Google. Ah, vale. ¿Y no se ve el poema de Juan Ramón? No. Qué raro. ¿Lo estás viendo tú? Sí. Vale, un segundo. Lo que estamos viendo es tu escritorio. Bueno, no, ni tu escritorio. ¿Mi escritorio lleno de cositas? Tu Google, tu Google. A mi Google. Vale, pues os voy a pedir entonces... Qué raro. Voy a compartir entonces un link con un poema para que podáis verlo en otra pantalla directamente. En el chat acabo de compartir un link que os va a llevar... Ahora se ve. Ahora sí. Ahora lo veis, ¿verdad? Ahora está la pantalla. De acuerdo, con el poema de Juan Ramón Jiménez. Vale. Este poema es uno de los más conocidos. En el cole lo estudiábamos porque es una ars poética. Es un poema en el que el propio Juan Ramón Jiménez nos habla de su escritura. Fijaos de qué manera más Juan Ramoniana nos habla de estas etapas que os estoy comentando. Vino primero pura vestida de inocencia y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros que iracundia de hiel y sin sentido. Más se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh, pasión de mi vida, poesía desnuda mía para siempre. Como veis, este poema forma parte de las páginas escogidas, un libro de 1917. Aquí Juan Ramon era muy joven todavía, pero ya intuía que la poesía modernista no le iba a servir para lo que él pretendía, para ese camino casi místico del que os hablaba. Evidentemente, es una metaforización continuada, es una alegoría en la que personifica a la poesía en forma de mujer. Una cosa todavía muy modernista, ¿verdad? Darle a la poesía un cuerpo de mujer. Y nos habla de esa primera etapa, la etapa sensitiva, en la que la poesía estaba siendo inocente y él la amaba. Luego se fue en la etapa intelectual, cuando dice que se vistió de no sabe qué ropajes, pues se va vistiendo de retórica, se va vistiendo de una métrica muy afinada, una conceptualización poética muy honda y de repente nos dice que la fue odiando porque, claro, se llenó de tesoros, se volvió demasiado. Si os dais cuenta, al dotarla de una métrica compleja, en realidad vuelve a la primera etapa modernista donde tiene elementos que le sobran. Por eso después se fue desnudando. Por eso se queda con la primera inocencia, pero más allá de esa inocencia llega ya posteriormente esa poesía pura, la poesía desnuda mía para siempre, que es lo que él pretendía, que es lo que él realmente quería desde un primer momento. Es una poética muy interesante y a mí me gusta mucho porque hay una versión de esta poética de Javier Egea. Querida Pita, se ha visto el cambio de poema, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Javier Egea es un poeta fabuloso que ha sido también un poquito tapado por el tiempo que, si os fijáis, le responde a Juan Ramón Jiménez con una poética en forma de soneto con una cita que está dedicado a Aurora de Albornoz y aparece como se fue desnudando y yo le sonreía. Entonces, juega con la personificación de la poesía y de una manera mucho más moderna, en 1983, pues imita al maestro Juan Ramón Jiménez. Vino primero frívola, yo niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza o alguna perversión. Sus velos y su danza le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras porque también manchase su ropa en la tardanza de luz y libertad, esa tierna venganza de llevarla por calles y lunas prisioneras. Luego nos visitaba con extraños abrigos, mas se fue desnudando y yo le sonreía con la sonrisa nueva de la complicidad. Porque a pesar de todo nos hicimos amigos y me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. que gran final verso, que manera maravillosa de terminar el segundo terceto y dejar sostenido el temblor del poema. Como veis, imita un poema, un verso completo porque realmente Juan Ramón Jiménez, a pesar de lo que os decía de que fue muy cuestionado, ha sido imitado y ha sido seguido por absolutamente todos los poetas después de él. No hay ningún poeta en España que no tenga algo de Juan Ramón, aunque hay algunos que por supuesto tienen una huella mayor, sin ninguna duda. Vamos a volver a mi jeta y os sigo contando que como todos sabéis, Juan Ramón tenía una personalidad muy particular porque él tenía una depresión crónica, él fue diagnosticado de neurosis depresiva que es una enfermedad muy dura y además era hiperestésico que es un sinónimo de hipersensibilidad. Él tenía una especial sensibilidad acústica y hay una anécdota muy bonita de cómo conoció a Zenobia Campruvi, Zenobia su mujer, se casan en 1916, muy joven los dos y bueno, al parecer él se enamoró de ella por su risa pero en sentido literal es decir que al parecer eran vecinos y él siempre escuchaba una risa una risa muy bella de la que se enamoró antes de conocer a Zenobia y entonces dicen la crítica que es un amor a primer oído me parece una imagen muy bonita porque realmente Juan Ramón tenía una hipersensibilidad para la música, para cualquier sonido y por lo tanto la risa de Zenobia le parecía absolutamente maravillosa. Él empieza a perseguirla en un caso de acoso poético muy claro a escribirle cartas a decirle todo tipo de fruslerías y finalmente consigue lo que desea en 1916 se casan en Nueva York y como sabéis en ese viaje nace el diario del poeta recién casado. Es curioso porque ese libro que de alguna manera es un regalo de bodas se iba a llamar en principio diario de un poeta y el mar se da cuenta porque él descubre el mar y se queda completamente fascinado y a lo largo de toda su obra seguirá refiriéndose a él pero bueno se da cuenta de que como regalo de boda más le valdría llamarlo de otra manera y entonces lo acaba llamando el diario de un poeta recién casado. Es verdad que es muy narcisista nuestro amigo Juan Ramón Jiménez lo cual unido a la enfermedad le lleva a estar muchísimo tiempo hospitalizado. Es curioso porque ellos generalmente buscan casas cerca de hospitales porque él pasaba muchísimo tiempo ingresado. Esto es importante no solo por la anécdota sino porque su personalidad extraña lleva también a que se ataque mucho 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 a Juan Ramón Jiménez. Como os decía él influye absolutamente en la generación del 27 la generación del 27 tiene una deuda tremenda con Juan Ramón Jiménez apoya absolutamente a la república hazaña a los saca de España y entonces empieza un peregrinaje por toda América que lo va a llevar a Washington a Cuba a Miami y a Puerto Rico. En este momento como os digo él ha escrito ya muchísimos libros pero es en este momento donde de alguna manera él empieza a ponerse retos muy muy grandes y empieza a escribir sus grandísimos libros. Él empieza una serie poética que denomina espacio y otra que denomina tiempo. imaginaos qué misión poética escribir sobre el espacio y definirlo y escribir sobre el tiempo. No llegará a concluir esta serie si escribirá espacio como un poema independiente que os recomiendo absolutamente lo tenéis en internet es un poema en prosa y es un poema que cambia para siempre la poesía española por su uso del lenguaje por el tema por el hecho de que está fuera de España y está en contacto con otra poesía con la poesía extranjera con la poesía latinoamericana y realmente es un libro completamente distinto a todo lo que hemos podido leer en español. En este momento justo cuando él se va empieza todos los poetas de España de alguna manera a vengarse de él. Él ha escrito artículos muy sesudos reseñas muy interesantes pero muy duras verdaderamente duras él es absolutamente frío y casi un asesino de lo que considera un ataque a la belleza entonces las reseñas de algunos libros son muy duras y por lo tanto en este momento empiezan a vengarse de él. Fijaos de qué manera más impresionante Jaime Gil de Vietma Jaime Gil de Vietma otro poeta notable de la época estamos en 1940 1950 Jaime Gil de Vietma ha escrito las personas del verbo y sin ninguna duda tiene muchísimo éxito. Dice que Juan Ramón Jiménez adolece de una absoluta falta de melodía verbal un fatal sentido un fatal sentido de la composición y una tremenda vaguedad palabrera literalmente. Además fijaos llega a decir de él entrecomillado la voz que habla en sus poemas está siempre a favor de las propias emociones y esa es la marca indeleble del poeta menor. Es decir Jaime Gil de Vietma un poeta completamente reconocido llama poeta menor a Juan Ramón Jiménez a una excepcional capacidad para sentirse a sí mismo Juan Ramón Jiménez unía una excepcional incapacidad para verse en relación con los demás y en relación consigo mismo quizá por ella en la vileza instintiva de sus arremetidas contra otros poetas Machado Salinas Guillén Lorca Alexandre y Neruda nunca le embargó el pudor de disimular lo que en él había de pelendrín de mezquino y malicioso señorito de casino de pueblo de Huelva es decir no para nuestro amigo Gil de Vietma lo llama pelendrín que significa labriego en resumen y malicioso señorito de casino de pueblo de Huelva Castellet el famoso filólogo creador de los nueve novísimos hunde a Juan Ramón Jiménez se lo toma como algo personal no solo no cuenta con él en ninguna antología no solo no lo considera un buen poeta sino que definitivamente decide hundir la figura de Juan Ramón Cernuda tras haber tenido una maravillosa relación con Juan Ramón también decide enemistarse con él y hundir completamente la calidad de Juan Ramón el motivo es simplemente el hecho de que hay un predominio de las corrientes realistas en 1950 estamos hablando de la época en la que domina Pepe Hierro en la que domina Ángel González poetas que se aproximan hacia lo que después era la poesía de la experiencia o de la nueva sentimentalidad en la segunda mitad del siglo XX por lo tanto tras la guerra civil lo que predomina es un lenguaje coloquial limpio absolutamente contrario a la poesía pura de Juan Ramón Jiménez de hecho hay una polémica también con Neruda muy dura en la que evidentemente Juan Ramón Jiménez defenderá la poesía pura la poesía excelente y absoluta mientras que Neruda defiende la poesía impura manchada de barro la poesía de albañil dice él claro esto para Juan Ramón Jiménez es un insulto es un ataque absoluto la poesía es para la inmensa minoría la poesía es una suerte de élite que no puede ser comprendida por todos Neruda propondrá exactamente lo contrario claro cómo se le da a un poeta que está siendo exiliado y absolutamente destruido por parte de los españoles cómo conseguimos que le den un Nobel bueno él no recibe una sola ayuda un solo apoyo por parte de España pero sí le apoyan desde Oxford hay un filólogo que determina que es el mejor poeta en español vivo y por lo tanto apoya absolutamente esta candidatura de Juan Ramón Jiménez pero fijaos qué curioso no es España la que propone a Juan Ramón como candidato al Nobel sí hay por supuesto algunos poetas que tienen el olfato suficiente como para darse cuenta de que Juan Ramón Jiménez es un poeta muy valioso José Hierro hablará bien de él José Ángel Valente también lo hará y antes Gerardo Diego y Alberti Guillén por ejemplo tenía una pugna anti-Juan Ramoniana bastante importante Ángel González que os citaba antes nos dirá que escribe jeroglíficos inexplicables esto tiene sentido porque como os digo la poesía la poesía de Ángel González recorrerá otro camino andará un camino pues nada experimental y nada estricta con el uso del lenguaje digamos a pesar de que por supuesto son todos ellos grandes poetas uno de los culpables de que estemos hablando ahora de Juan Ramón Jiménez fue Octavio Paz ese maravilloso poeta y crítico que define su poesía como extraordinaria cristalización de nuestra lengua me parece una me parece una forma muy acertada de referirse a Juan Ramón Jiménez porque cristaliza el lenguaje castellano y lo compara con Joyce y con Elliot poetas que además en ese momento pues están conviviendo están de moda absolutamente y él cuando escribe espacio se pone a la altura de esos poetas bueno llegamos a la lírica de la Atlántida como os decía es un libro filológico es decir es un libro que ha sido recopilado por algunos autores por algunos filólogos por algunos estudiosos que llegan a siguiendo las notas que se encuentran sobre todo en la fundación Juan Ramón Jiménez de Costa Rica de Puerto Rico perdón es en Puerto Rico donde tenemos todas las obras todos los manuscritos de esta época porque es donde deciden al final Zenobia y él instalarse y por ejemplo es Alfonso Alegre Heitzman quien reúne la poesía de Juan Ramón Jiménez y le da la forma que apuntó Juan Ramón Jiménez que querría haber tenido esta lírica a una Atlántida esto genera por ejemplo que Dios Deseado y Deseante tuviera otro nombre ha sido publicado en España también por ejemplo como Animal de Fondo es el mismo libro Dios Deseado y Deseante y Animal de Fondo los vais a poder encontrar en las librerías pero son el mismo libro con diferentes órdenes de hecho hay dos dos volúmenes dos formas de entender la lírica de una Atlántida porque las notas no son concluyentes no son absolutas y por lo tanto no sabemos exactamente cómo Juan Ramón hubiera publicado hubiera llevado este libro a imprenta en el prólogo de su versión de la lírica a una Atlántida Alfonso Alegre nos dice que uno sale contrariado ante tanta belleza y aturdido casi compungido ante tanta trascendencia es verdad que es difícil hacer una lectura continuada de la lírica a una Atlántida porque tiene una altura poética absoluta vamos a comentar ahora tres poemas y voy a intentar demostrarlo él como os digo cambia los títulos corrige los poemas los clasifica los ordena edita algunos en periódicos cambia el orden de los libros se ocupa además del tipo de letra del tipo de papel del tipo de cubierta que él quiere es decir dice Clara Janés nos dice Clara Janés en un artículo que realiza un trabajo que le lleva más de 10 horas diarias más de 10 horas diarias dedicadas a la creación de esta obra suya final él sabe perfectamente que van a ser sus últimos libros y por lo tanto les dedica un tiempo absoluto a pesar de su salud tan tan delicada dice Clara Janés que para citando a Juan Ramón que para un escritor un poeta español la vida es un heroísmo porque nadie le asiste fijaos no insistiré más en este asunto pero fijaos qué particular situación la de Juan Ramón siendo un poeta absolutamente reconocido él llega a recitar en la biblioteca del congreso de Washington por ejemplo pero que no puede volver a su país que además es despreciado por absolutamente todos los poetas de la época y no puede llegar ni siquiera a publicar sus últimos libros que va a tener que publicar en Argentina en esa situación en esa situación y entregado absolutamente a la poesía como un nuevo San Juan de la Cruz un poeta que él adora además un poeta que ha pasado por las tres vías del misticismo la vía purgativa la iluminativa y la unitiva es decir la primera etapa en la que él va depurando absolutamente su alma su poesía una vía iluminativa en la que realmente siente que está llegando a culminar su obra y finalmente una vía unitiva él considera al final de su vida que sí ha llegado a unificarse y ha llegado a fundirse a fusionarse absolutamente con la poesía solo Juan Ramón Jiménez podría haber dicho algo tan increíble tan fúlgido tan resplandeciente y además creérselo pero es que además probablemente tenía razón es decir en el caso de Juan Ramón Jiménez podemos decir que realmente llega a un nivel de altitud poética de lenguaje poético muy similar como os digo al de San Juan muy similar al de la unión con el lenguaje vamos a ver ahora probablemente uno de los poemas más famosos de Juan Ramón Jiménez de Dios deseado y deseante la transparencia Dios la transparencia Dios del venir te siento entre mis manos aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa de amor lo mismo que un fuego con su aire no eres mi redentor ni eres mi templo mi ejemplo ni mi padre ni mi hijo ni mi hermano eres igual y uno eres distinto y todo eres Dios de lo hermoso conseguido conciencia mía de lo hermoso yo nada tengo que purgar toda mi impedimenta no es sino fundación para este hoy en que al fin te deseo pero estás ya a mi lado en mi eléctrica zona como está en el amor el amor lleno tu esencia eres conciencia mi conciencia y la de otros la de todos con la forma suma de conciencia que la esencia es lo sumo es la forma suprema conseguible y tu esencia está en mí como mi forma todos mis moldes llenos estuvieron de ti pero tú ahora no tienes molde estás sin molde eres la gracia que no admite sostén que no admite corona que corona y sostiene siendo ingrave eres la gracia libre la gloria del gustar la eterna simpatía el gozo del temblor la luminaria del clariver el fondo del amor el horizonte que no quita nada la transparencia Dios la transparencia el uno al fin Dios ahora sólito en el uno mío en el mundo que yo por ti y para ti he creado es un poema mareante verdaderamente porque utiliza el lenguaje de una manera muy particular tiene una dicción muy coloquial en realidad muy fácil pero la utiliza con una sintaxis y con una semántica muy muy loca muy desquiciante porque lo que nos está defendiendo aquí es su idea del misticismo su idea del absoluto que hemos estado viendo antes fijaos que él llega a identificarse con el Dios que está buscando es decir de alguna forma ese Dios que no sabemos si es el lenguaje o la propia poesía no es un Dios religioso sino que es un Dios íntimo interior es un Dios que es el mismo que él ha creado como os digo es muy narcisista y muy soberbia su postura pero bueno la defiende con su obra creo que es un poema que tiene una estructura trunca un escandido una forma de partir el verso muy particular que podéis ver en la primera estrofa te siento entre mis manos aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa salto de amor lo mismo salto que un fuego con su aire es una forma de escritura muy rítmica muy muy rítmica rompiendo la esticomitia la esticomitia es esa fusión del sentido con el verso él rompe completamente la forma de decir como si estuviera bailando verdaderamente pero a la vez con un lenguaje muy serio muy solemne siempre que vea el lenguaje Juan Ramoniano es siempre 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 solemne utiliza palabras muy grandes fijaos en este verso por ejemplo que es de casílabo maravilloso eres Dios de lo hermoso conseguido Dios es la belleza cuando esta se consigue cuando esta se puede llegar a tocar él tiene una forma nueva de hablar igual que tiene una forma nueva de escribir sabéis que Juan Ramón utiliza la ortografía como le da la gana él propone una forma más sencilla en el fondo de escribir utiliza menos letras en el abecedario y en este caso este poema aparte del ritmo aparte de no perder la musicalidad y no perder el ritmo en la dicción poética lo más interesante sin duda es el hecho de que nos está describiendo cuál es su poética cuál es su poética de vida es decir aquí nos damos cuenta de que para Juan Ramón vida y poesía son absolutamente lo mismo su entrega al trabajo poético es absoluta y total igual que la entrega de un místico hacia la religión porque para él como os digo la poesía es una religión solo que no es una religión externa no es un hecho que esté fuera de él lo dice al final en el mundo estás por fin en mí ahora sólito en el uno mío sólito es claro estamos más acostumbrados a decir insólito lo que no es sólito en el mundo que yo por ti y para ti he creado imaginaos qué herejía más absoluta el cristiano que ha creado a Cristo para creer en él de alguna manera puede ser una teoría religiosa pero claro él ha creado la poesía para poder habitar dentro de la poesía como os digo es una cosa un poquito loqui pero bueno que está apoyada en unos poemas que no podemos no podemos negar su absoluta y total calidad terminamos con unos poemas vamos a analizar algunos poemas de la lírica del principio de la lírica de una Atlántida para que veáis que no todo tampoco es no todo es tan elevado no todo es tan religioso no todo es tan espiritual él tiene también fórmulas poéticas recordad que viene del modernismo viene de una poesía que cuidaba mucho la forma de una poesía que utilizaba también palabras muy rebuscadas pero que mantenía la melodía mantenía la musicalidad del poema también como una necesaria como un necesario elemento en la composición de la maquinaria del poema fijaos este breve poema casi una copla casi poesía popular escrito en arte menor con una rima continua una rima asonante que no cambia a lo largo de todo el poema es decir es una métrica digna del modernismo digna de una poesía más finisecular pero con un concepto ya diferente dice el poema mi vida es esta ola una vez otra y otra rompen la extraña costa deja su espuma sola y una vez otra y otra vuelve por donde ahonda fijaos esa imagen del mar como algo que constantemente choca contra la misma costa como veis él escribe extraña porque no usa las X no le gustan las X no penséis que haya ratas es que él usa la J y la S a la manera de Agustín García Calvo también ellos ellos proponían ambos autores proponían que no existe en realidad el sonido X que es un sonido extraño a castellano y que podemos usar la S perfectamente para decir extraña costa pero fijaos como su alma aquí claro a nivel simbólico podemos encontrar muchos planos de significación ¿verdad? porque esa ola puede ser su alma que choca contra lo desconocido y lo ignoto puede ser su trabajo poético que siempre va como la ola entrando por las cuevas ¿no? de los misterios para Juan Ramón la vida es un misterio y la vida no o sea perdón y la poesía no la poesía él la comprende y le permite entender todos los demás misterios fijaos en este caso la mancha textual nos habla de un control absoluto de cómo fluye el poema es decir utiliza tabulaciones tabulaciones dobles saltos de línea vueltas atrás dibuja los poemas siempre el mar en Juan Ramón Jiménez siempre que haya un poema que sea muy solemne con palabras inventadas incluso él llega un momento en que igual que inventa una nueva forma de escribir inventa muchísimos neologismos en esta época de su escritura él pareciera que le faltan palabras y entonces se las inventa y siempre va a estar el mar presente desde el diario del poeta recién casado hasta sus últimas obras él por ejemplo los primeros poemas los escribe cuando está llegando a América en el barco claro tened en cuenta que en aquella época los viajes eran en barco y duraban muchos días y entonces él aprovechaba para escribir los primeros libros en el otro costado donde hace referencia al otro continente al exilio pues empieza a escribirlos ya directamente en el barco viendo los grandes puertos y dejando atrás su querida España bueno su querida a ratos ya estoy en ello dime Pita diez minutos quedan muchas gracias ya estoy en ello ya estoy en ello pero no me tengo que volver atrás yo tengo que llegar a ello por el camino de mi propia vida camino sin mi vida no es para mi camino es objeto no es destino es curioso porque Juan Ramón Jiménez siempre habla de sí mismo pero fijaos porque sí mismo en ese sí mismo está contenida también la espiritualidad está contenida lo absoluto está contenido el infinito está contenida la poesía está contenido el lenguaje todo es decir para él hablar de sí mismo hablar de su vida es hablar de su obra y es hablar de Dios fijaos ya os digo como aventura poética como cima poética como meta personal no hay otra mayor en todo el mundo hispánico nadie concibió como Juan Ramón Jiménez su vida como una entrega absoluta a el trabajo poético vamos a terminar con País súbito y luego intentaré responder a vuestras dudas con preguntas a lo mejor a través de las preguntas y respuestas efectivamente que tenéis por ahí en algún sitio o a través del chat se ve por ahí preguntas y respuestas ¿verdad Pita? sí vale pues por ahí si queréis hacer cualquier pregunta yo intentaré responderlas o inventarme la respuesta ya veremos vamos a ver que ahora he abierto este y no veo el poema vale ¿quién se pudiera engañar con oro y con sombra en aquel llano de luz se puede vivir que raros países juegan el sol y la roca en aquel codo sombrío se quiere morir como veis él representa fijaos que vive muchos años Juan Ramón Jiménez de 1881 a 1958 él atraviesa un siglo importantísimo la caída del 98 la pérdida de las colonias la catástrofe de Cuba y la llegada de la modernidad la llegada de la generación del 27 la edad de plata de la poesía española es decir él atraviesa más que nada distintos planteamientos teórico críticos de la poesía por eso se le sitúa en el 98 se le sitúa en el 27 pero en general se habla de él como un poeta isla como un poeta que supone él solo una renovación brutal de la poesía pero como veis mantiene todavía la rima sonante constante sombra roca vivir morir la escritura de arte menor que tanto que tanto defenderá el 27 la escritura popular es un poeta que lo aglutina todo como os decía antes es imposible es imposible no ver en todos los poetas no ver a Juan Ramón Jiménez en todos los poetas españoles de esa época venga voy con el chat y voy con y voy con las preguntas y respuestas recordad que las que las preguntas si las hacemos por preguntas y respuestas va a ser más fácil que en el chat a lo mejor nos hacemos más lío que hay más conversación ¿hay algún punto de contacto o conocimiento de la obra de Germán Gess por Juan Ramón Jiménez? me pregunta Edgar Enríquez es muy probable es muy probable que lo haya leído la influencia más grande que recibe Juan Ramón en aquella época es de Walt Whitman y es muy probable también que leyera mucho a Elliot como os digo aquellos años en España son muy duros y por lo tanto no era fácil leer algunos autores fuera de España de hecho algunos estaban prohibidos Juan Ramón Jiménez vive en el continente americano y además dando conferencias y clases en universidades de tal manera que tiene acceso a bibliotecas que hubieran sido un sueño para cualquier poeta español por lo tanto es más que probable que haya leído a Germán Gess pero claro tendrías que profundizar en la pregunta en qué sentido te parece que están relacionados gracias a ti María José Beltrán y voy a preguntas y respuestas Sergio Álvarez desde un punto de vista universitario siempre nos cuentan que Juan Ramón Jiménez publica sus obras a cuenta propia por una parte porque nadie quiere publicarle y luego porque de esa manera puede ganar más dinero ¿es esto cierto? pues ya sabes Sergio que yo le tengo muchísimo cariño a la academia claro que sí pero pero en realidad creo que bueno que a veces por cuestiones pedagógicas se ven obligados a resumir Juan Ramón Jiménez no sólo Juan Ramón Jiménez se ve obligado a publicar sus propias obras sino que la mayor parte de los poetas aunque os sorprenda empezaron costeando sus primeros libros era muy difícil publicar un libro de poesía en aquella época no como ahora ahora mismo los costes digitales por ejemplo han hecho que esté a la mano de casi cualquier persona pero en aquella época había muy pocas editoriales y realmente publicaban libros que pudieran tener beneficios claros y evidentes publicar a un poeta de 20 años que en ese momento estaba empezando a sonar ni ahora ni antes era un buen negocio con lo cual Juan Ramón Jiménez efectivamente pues en ocasiones costea algunas publicaciones sin embargo no es real en esta época ya os digo os hablo del último Juan Ramón os estoy hablando siempre de la etapa suficiente y en este caso él publica por ejemplo con Lozada Gonzalo Lozada uno de los mejores editores de todos los tiempos publica la obra de Juan Ramón en estos años Juan Ramón Jiménez es un señor que está a punto de ganar el premio Nobel entonces él puede publicar absolutamente en cualquier revista y puede publicar en cualquier editorial Nares Montero me dice ¿qué influencia crees que tuvieron en su obra en tu opinión las talentosas mujeres que le rodearon y sostuvieron? bueno es una pregunta necesaria porque es absoluta la influencia de grandes poetas sin ninguna duda de hecho él establece relación epistolar con casi todas las poetas de la época y por supuesto la figura central y necesaria en este caso es Zenobia Campruvi Zenobia Campruvi que dedica su vida entera a hacerse cargo de Juan Ramón Jiménez de hecho Juan Ramón Jiménez sin Zenobia Campruvi no sería Juan Ramón Jiménez y además no habría escrito la lírica de una Atlántida la figura de Zenobia es capital hasta el punto de que cuando cuando se le da el premio Nobel a Juan Ramón la propia Zenobia llega a decir nos han dado el premio Nobel hay teorías conspiranoicas que hablan de que escribieron realmente casi juntos sus obras Zenobia era profesora también Zenobia era escritora también no es difícil creer que Zenobia corrigiera y revisara todo su trabajo pero no solo eso sino que también aportara por lo tanto Juan Ramón tuvo la sensibilidad suficiente en aquella época de estar en contacto con muchas muchas mujeres hay anécdotas incluso drásticas en ese sentido Marga Gil Roeset la increíble escultora que se suicida por amor a Juan Ramón Jiménez pues fijaos la relación que debieron tener y existe también la divertida historia de Georgina Hibner una mujer que no existe que le escribe cartas a Juan Ramón Jiménez es decir la relación de Juan Ramón con el universo femenino es absolutamente constante en el texto de crítica que has leído de Gilde Viedma se observa una dualidad de valoración de la poesía por un lado la temática y por otro la técnica en qué medida la crítica hacia la poesía pura de Juan Ramón choca con Platero y yo como un libro accesible y fácil para todos los públicos bueno en mi opinión realmente en el caso de Gilde Viedma lo que le lleva a insultar a Juan Ramón es la envidia claramente porque porque el magisterio de Juan Ramón es absoluto y nadie puede negar que ha leído y que ha sido influido por Juan Ramón Jiménez lo que pasa es que Juan Ramón al irse al exilio comienza una obra ya radicalmente separada de lo que se está haciendo en España entonces por un lado la corriente hegemónica está obligada a quitarse de en medio todo lo que le puede molestar y Juan Ramón molestaba y mucho un hombre que está llevando a cabo una carrera completamente diferente que está teniendo un éxito absoluto en América que está siendo reconocidísimo y que en España se está escribiendo una poesía contraria completamente a la de Juan Ramón se vuelve alguien molesto si a esto le sumamos que Juan Ramón había dado cera duramente a muchos autores y que además tenía una personalidad bastante extraña de tal manera que no caía muy bien a la gente a pesar de ser tan absolutamente magnético dicen que era muy ligón por ejemplo tiene un libro que se llama Libros de Amor donde escribe 104 poemas de amor a mujeres diferentes hay anécdotas divertidas porque las monjas que le cuidan en los hospitales se enamoran de él es decir no era muy agraciado físicamente tal vez pero al parecer se enamoraba todo el mundo de él pasaba también con Lorca que decían que entraba en una habitación y ya nadie más nadie se fijaba en nada que no fuera Lorca a ver Platero y yo me pregunta también Jorge Martínez qué lugar ocupa su Platero y yo en su obra y en la literatura española curiosamente Platero y yo es uno de los peores libros en mi opinión de Juan Ramón Jiménez pero efectivamente es un libro sencillo es un libro que él escribe en un sanatorio en una crisis de las mayores crisis que ha tenido donde hay un burro en ese sanatorio hay un burro entonces realmente es un libro circunstancial que él escribe para pasar el rato lo que pasa es que bueno pues tuvo muchísimo éxito fue un bestseller Platero y yo a día de hoy no a día de hoy yo no recomiendo que leáis Platero yo os recomiendo que leáis Lirica de una Atlántida o que leáis Espacio evidentemente vale quiero decir es curiosamente una obra menor de Juan Ramón que se vuelve absolutamente exitosa se vuelve un bestseller entonces no sé podemos para mí es completamente anecdótico Platero y yo ¿dónde podemos acceder a dichas críticas? me gustaría ver esa dureza de Juan Ramón bueno por todas partes realmente si buscáis en internet reseñas y comentarios críticos de Juan Ramón Jiménez vais a poder encontrar golpes muy duros muy muy duros ha sido muy duro con Neruda todos estos autores que os citaba antes les ha pegado un palo o más palos nuestro amigo Juan Ramón se cebó especialmente con Machado con Salinas con Guillén con Lorca o sea toda la generación del 27 con Alexandre y con Neruda pero bueno lo hace desde una posición muy particular desde una posición de un señor que ha entregado su absoluta vida a la poesía voy con la última porque tenemos que seguir con los actos de hoy sabéis que ahora vamos a presentar la segunda edición del premio nacional de poesía viva un premio de poesía en Instagram ahora ahora está muy de moda pero nosotros llevamos ya un año haciendo esto y os invito por supuesto a todos y todas a que participéis en este concurso tenéis tres meses para subir el vídeo no es una pregunta solo un infinitas gracias por hacer posible celebrar el día mundial de la poesía de esta manera en estos momentos pues mira gracias a ti María Benet que apellido más bonito tienes y gracias a gracias a todos por estar aquí ha sido solo una hora porque no quiero cansaros pero bueno me creo que creo que funciona muy bien este método de preguntas y respuestas así que trataré de que ámbito cultural nos siga permitiendo estar aquí y ser de alguna manera el doctor poesía y poder ponme cámara que voy con tu cámara ah bueno lo puedo poner yo en realidad ¿no? sí no, no es posible me tienes que dar creo que no adelante ahora nada os hemos puesto en el chat el link del próximo evento por si queréis seguirnos en Zoom otra vez o sea seguir aquí sentaditos para que os registre o sea entréis por ahí porque esta sesión se caduca ¿vale? exacto así que quien quiera seguir os lo acabo de poner en el chat cambiamos de pantalla pero no de programa y con la misma mecánica va a haber una lectura de Miguel Sánchez Santamaría y de los finalistas de la primera edición del premio nacional de poesía viva leed a Juan Ramón Jiménez y sed felices leed a Juan Ramón Jiménez